Me da mandanga a tu señora que está muy... Me cago en mi madre. Pues eso, a ver o no, le corta el rollo, no está bien. Toma 20 euros pa... pa... pa mierda, me cago en... pa porrillos. ¿Qué pasa, coque? ¿Qué tal, doña Izajo? ¿Qué has dicho? ¿Qué tal, doña Izajo? ¿Cuatro meses ya? ¿Qué has dicho? ¿Cuatro meses ya? ¿Tengo claro? Perdón, es que no le oí. No te he oído nada, perdona, estoy sordelas. ¡Vete a cagar! ¡Asqueroso! Ayer hizo cuatro meses de tu último polvo. ¿Cuatro meses ya? ¿Cuatro meses ya? Sí, te he entendido, pero... Porra. Pero tú tranquila, ¿eh? Que tu pasta no se la lleva a Hacienda. La tarjeta platino va, que te cagas, y tu firma me sale como Dios. Gracias, pígame. No, 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 no. Vale, ahora sin reírte. Sí. Tres, y a ti. No, no, oye, no, no. Dale. Seguro que me quieren a mí. Sí, sí, solo necesitamos unos datos tontos para escribirte. El DNI, el certificado de empatronamiento, un teléfono de contacto, una muestra de semen... ¿Semen para qué? Es que... Es que... Es que así... Perdón. Es que así... Perdón. Cierra la puerta, coño, que a mí un... Un... Un esto... Ya no lo digo, coño. A mí un cazarro me mata. La madre necesito. Es que así... Si tienes un accidente con la cortacésped... Enrique, ¿tenes un momento? ¿Qué quiere? Tengo mucha prisa. Ah, pues sí, da eso solo. Vete a cagar. Bueno, me voy a fumar un vaso de vino. Hasta luego. No, a fumar un vaso de vino, no. A beberme un vaso de vino, que me he equivocado.